Y bueno, está bastante emocionante hasta ahora, desgraciadamente a casi mitad del primer Prime se me rompió la quinta y bueno, culpa de eso anduvimos el resto del primer Prime y todo el segundo Prime en cuarta lo que restringe mucho la velocidad y culpa de eso se nos van los tiempos muy arriba pero bastante contento porque donde lo llevamos al auto lo llevamos bien, prolijo, cuidándolo bien, cuidándolo mucho y bueno, hasta en cuarta el auto responde muy bien, pero desgraciadamente con ese único inconveniente Anduvimos muy bien todo lo que es el primer tramo, con un pequeño problemita en una curva donde nos fuimos y bueno, nos quedamos en una barranca ahí, a gata pudimos salir, pero llegamos, llegamos a las cañas y después de las cañas a las tunas, todo bien, nada más que se nos reventó una goma detrás, pero llegamos bien, gracias a Dios Bueno, un camino que aparentemente era fácil, pero que le ha traído bastante complicaciones a los pilotos Sí, creo que hay varios autos que se quedaron porque la verdad que el camino está bastante complicado ya se ha poseado mucho, hay mucha tierra, los autos entran a Seteban, entonces es difícil llevarlo hay una parte de piedra, creo que es donde nosotros rompimos la goma pero bueno, hay que mantenerse tranquilo para llegar hasta el domingo ¿Te engaña un poco porque eran tramos rápidos y algunos se confían? Sí, nosotros cuando pusimos la quinta en una recta larga, aceleramos fondo y nos fuimos a una curva bastante complicada, de 90 más o menos, y es ahí donde no lo pude volver después porque me metí, agarré justo una barranca y no lo pude volver Son las cosas de la carrera, ¿no? Llegamos bien, gracias a Dios Bueno, ahora como contrapartida, un circuito callejero que promete sacar a relucir lo mejor de los pilotos la habilidad de conducir Sí, Dios quiera que anden todos bien, hay muy buenos pilotos, seguramente la gente se va a divertir, lo va a disfrutar mucho Dios quiera que no haya ningún accidente, que los autos lleguen todos bien yo quiero que todos lleguen bien, lamentablemente algunos no lo pueden hacer porque están compitiendo pero sería lo mejor que lleguen todos bien y que salga todo bien esto para... y bueno, que gane el mejor, ¿no? Bueno, ahora como intendente les ha tocado una jornada magnífica y un marco de público también importantísimo Muy linda, la verdad la gente está acampada en cada uno de los lugares de los pueblitos alentando, por ahí se complica porque se ponen un poco muy cerca del camino pero la gente está disfrutando de esto, muy muy lindo y la gente hoy también a la tarde va a disfrutar de esto que es tan lindo el rally La clasificación final de este rally de Bañado de Ovanta, gran premio Independencia En primera ubicación el binomio Moreira González con el Volkswagen Gol de la clase N1 En segunda ubicación Prevedelo Tomada en la clase N3 con el Renault Clio En tercera ubicación el binomio Petrich Alub de la clase A7 con el R18 La cuarta ubicación para Arce Carrizo de la clase A6 con el Volkswagen Gol La quinta ubicación para el binomio Acevedo Tazar de la clase N1 también con un gol La sexta ubicación para el binomio Vergara Martínez de la clase N1 Séptima ubicación Romero Rodríguez de la clase N1 con el Volkswagen Gol Miranda Miranda en la octava ubicación de la clase A7 con un Gazelle Seguido en la novena ubicación por el binomio Reynoso Ojeda de la clase N1 En décima ubicación Falcón Ortega con el Renault Clio de la clase N1 Más atrás décimo primera ubicación para Martínez Moyano de la clase A5 Fiat 128 seguido de Rodríguez Gutiérrez de la clase N1 con el automóvil Volkswagen Gol Más atrás décima tercera ubicación el binomio Casado Gastaldi de la clase A5 con el Fiat 147 Décima cuarta ubicación para Azar Bravo de la A5 con Fiat 128 Décima quinta ubicación Ferreira Vega con el único 600 que disputó esta competencia Décima sexta ubicación Nayar Díaz el Fiat 1 de la clase A6 Y por último Chávez Vergara décima séptima ubicación de la clase A5 con un Fiat 147